Este corredazo va hasta here California, venga Saludos a mi copa Paco Las Cabras y al Greladio Jálense compadre, soy dice, marcale mi copa mal Eso viejo, tiso hairbanger, soy ya Mi compadín, esa sabana peligrosa, oiga Saludos a su compadre Eso viejo Tito hacia reloj, descargando mi cuerno Escupiendo balas, no se mentó mi adedo Los marinos en común, yo también con mi escuadrón Cincuentas tronaban, junto con lanzagranadas Como Ludo se acercó, y las balas no las repartió Toma varios escenarios Culiacán Como te voy a olvidar Rasquen ese recanto, mi copa mal Este, mi copa JP, oiga Pa' todos ustedes, from the Bay Area, oiga Somos alianza afectiva Las manecías en reloj, no contaban el tiempo Como era de pulso, ya se me estaba acabando Y a el tiempo se acabó Y mi historia, aquí terminó Varios encargos, deje Mi venganza, pronto les daré Eso viejo Por un parante, ven Hicimos avanzando, oiga Ay, que louco, por asas, se me coma Paco, oiga